Con mayoría de votos de las y los diputados del Partido Morena, coordinados por Laura Estrada Mauro y en atención a diversas demandas sociales, se votó a favor de ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, como lo es el feminicidio, el abuso o violencia sexual contra menores y el uso de programas sociales para fines electorales. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Laura Estrada, abundó que se suman los delitos de corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delito en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. También los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos en materia de arma de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Con dicha aprobación, las y los diputados consolidan su compromiso en el combate efectivo de delitos, especialmente graves en el contexto nacional y en Oaxaca, de mayor fuerza con las que cuenta el Estado para el tratamiento de esos delitos. Lo anterior tras votar a favor de la minuta del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. MBM Noticias MBM Noticias MBM Noticias